Sofa con Andrea Hernández. Hoy es un día lindo, un poco triste por algunas cosas que les quiero contar, pero bendecidos, bendecidos de respirar, bendecidos de tener nuestros órganos funcionando como deben funcionar de este hermoso día que nos regaló Dios hoy. Les mando un súper abrazo, un súper saludo a todas las personas que están conectadas en Facebook y allá a las que están conectadas en Instagram, a todos los que están conectados desde mis redes sociales de Instagram y Facebook. Bienvenidos una vez más a El Sofa con Andrea Hernández. Hoy vamos a hacer un programa súper interesante. Ustedes ya lo pudieron haber visto en nuestros posts. Tenemos unos invitados súper agradables para aquellas personas que tengan algún goal que quieran cumplir, como el que yo tengo. Pero antes de eso vamos a iniciar con las cosas importantes que necesitamos hablar y vamos a hacer unos corticos, unos cortos comerciales y ahí ya entramos con nuestro invitado. Bueno, lo primero que queremos hacer es celebrar nuestros cumpleaños. Que no esté al revés. Happy birthday! Hoy es el 22 de agosto, ya solamente faltan dos días para el mío. Espero recibir muchas llamadas, muchos mensajes. No hay programa, no hay dos en línea, te ve conectado el sábado, pero por favor, llamadita o un mensajito porque amo cumplir años. Le doy gracias a Dios por los 38, 39 años que me va a dar. Entonces, pero también hay otras personas que están de cumpleaños. Le mando un súper abrazo y un súper saludo a Alexandra desde Colombia. Ella es una de mis mejores amigas. Te adoro, te quiero, que sigas cumpliendo muchísimo más. Que Dios te bendiga. Y pues nada, te mandamos un súper saludo desde Canadá. También queremos saludar a Claudia Bor, que es del grupo Sabor a Colombia, que está cumpliendo años hoy. Ayer estaba cumpliendo años. Claudia, un saludito desde 2 en línea TV. Que Dios te bendiga, que sigas cumpliendo muchos más, que sigas así de hermosa como hasta el momento. Y también queremos saludar a Erika Torres desde Colombia, que estaba cumpliendo años en esta semana. Ya saben que este es una de las partes que tenemos en nuestro programa para saludar a aquellas personas, las personas que quieran saludar a sus abuelitos, a su mamá, a sus hijos, a todas aquellas personas. Súper bienvenidos. 2 en línea TV, conectado con los cumpleaños, con el día de la madre, el día del padre. Así que aquí podemos celebrar absolutamente todo. Hoy solamente tengo dos, un día como hoy. Y el día como hoy es que a las personas que le encantan la música y como este canal es para personas latino, aquí hay muchos argentinos. Entonces, un día como hoy, en 1961, nace Andrés Calamaro, cantautor que canta unas canciones divinas, esas son como de mi época, de la época de los 80. Entonces, un día como hoy, nace Andrés Calamaro, Leo. Él no es Virgo, Leo. Y en 1968 llega por primera vez a Colombia el Papa Pablo VII. Es la primera vez que llega un Papa a Colombia. Entonces, un día como hoy, en 1968, llegó el Papa a Colombia. No hay tantas noticias importantes para un día como hoy. Sé que a ustedes les gusta esta sección, tanto como a mí. Hoy no había noticias calientes, como a veces las tenemos. Pero bueno, ahora sí entremos en materia. Infortunadamente, recibí una llamada desde Colombia y me pidieron, y lo sentí necesario, empezar a hacer como un llamado. Queremos, a través de 12 en línea TV, queremos a través de mi programa, a través del programa de Ronald y de todos los programas que presentamos aquí en 12 en línea TV y de nuestras propias redes, a hacer un llamado. Les quiero contar la historia de un niño que se llama Nicolás. ¿Por qué me ató Nicolás? Como todos saben, mi hijo se llama Juan Nicolás. Le decimos Nico. Y este Nicolás es un Nico colombiano. Es un Nico que tiene 5 años. No sé si Guille estaba mostrando la foto de Nico. Como lo pueden ver en pantalla, es un niño hermoso, como todos los niños que tenemos. Nico tiene 5 años. Él es el hijo de una excompañera mía en Colombia, en el banco que yo trabajaba. Y me llamaron a contarme que necesitan unos aportes, necesitan una donación. Les voy a contar quién es Nico. Resulta que hace 3 años a Nicolás le detectaron cáncer en la sangre, leucemia. Realmente este cáncer se llama... Perdónenme que lea mi celular, pero es que toda esta información me la enviaron el día de ayer. Es un tema que yo quiero mover, quiero empezar a hacer una campaña súper fuerte desde nuestras redes que se llama Numeral Células para Nico. Y es... ellos necesitan recaudar dinero. ¿De qué se trata esta enfermedad que tiene Nicolás? Se llama... Cáncer... Wait. Hay una página de internet que se llama célulasparanico.com Ahí tienen como un video, toda la reseña histórica de quién es Nicolás, de qué le pasó. Hace 3 años se lo diagnosticaron. Está en tratamiento desde esa época. Tiene recaídas. La mamá iba a estar hoy en entrevista con nosotros pues para contarnos su historia, para que la conocieran más cercano, para que de pronto nos pusiéramos un poquito la mano en el corazón y sintiéramos para aquellos que somos padres y los que no, que puede estar sintiendo una mamá como Janet. A Janet Barreto le mandamos un súper saludo desde Canadá, desde Toronto. Estamos contigo, vamos a estar en oración. Y lo que podamos hacer desde acá para Nicolás, porque es un angelito que hasta ahora está viviendo. Y pues nada, está en nuestras manos poderlo ayudar. Se enlazó mucho con mi programa, porque mi programa hoy se llama Solamente Tú Lo Puedes Lograr. Y solamente tú y yo y Anita y Guille y todos los de los programas podemos ayudar con esta causa. Yo sé que hay muchos niños enfermos, yo sé que hay muchas causas que podemos estar aportando. Pero desde acá, desde el sofá con Andrea Hernández, quiero hacer un llamado súper especial para el caso de Nico. Nico es aventurero por naturaleza, tiene 5 años de edad. Hace un tiempo fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer en la sangre. Hay muchos tipos de cáncer en la sangre, pero básicamente es que tiene menos producción de células. Lo que pude investigar es que tiene menos producción de células y por eso se llama una célula para Nico. Nico ha tenido que pasar por varios tratamientos médicos, incluyendo la quimioterapia, hace 3 años. O sea, tenía 2 añitos. Y luego de haber sido tratado por 3 años con efectos secundarios adversos como múltiples infartos cerebrales. Nico fue diagnosticado nuevamente con recaída de leucemia linfoblástica aguda, con pocas probabilidades de pasar esta prueba. Su diagnóstico es confirmado y muchas veces no ha recibido la atención adecuada, puesto que es remitido a otras especialidades como cardiología, neurología, psiquiatría infantil, genética o fisioterapia. Y esto ha causado un retraso en su tratamiento. Obviamente si algo en tu cuerpo empieza a fallar, pues todos tus órganos empiezan a fallar. Entonces le empiezan a tratar, pero no le están tratando lo que él necesita que le traten. Nico es un niño que disfruta de la vida, de cada momento que pasa junto a sus compañeritos en el jardín. Le encanta hacer experimentos, pintar, jugar en la arena, correr, inventar sus propias historias. Si ustedes ven un video que está colgado en esta página, él es como el principito. Él inventa historias y ha viajado por muchos planetas y es un niño súper creativo. Y conocer esos lugares recónditos que solo conoce un niño con ganas de explorar el mundo. Ahora mismo él ha tenido que dejar esto y ser retirado de sus actividades académicas y cotidianas, ya que las diferentes recaídas ha hecho que su salud se deteriore. Precisamente, Janet no nos pudo acompañar en el programa porque anoche tuvo una recaída y se encuentra en este momento en la clínica con Nicolás. El año, hace dos años nosotros hicimos una misma campaña en Colombia. Aprovecho acá para Andy Torres desde Colombia, Zumba en Colombia. Hizo también una campaña súper grande por Lucía, también con cáncer en la sangre. Ella vive en Estados Unidos y no saben cómo está esa niña hoy. Ya está recuperada, ya está 100% en su colegio. Ya pues con todas las donaciones y con todos los tratamientos que ella consiguió, ya está muy bien. Y pues esta es una nueva oportunidad también para ahora hacerlo por Nico. ¿Por qué nos mueve Donar? Porque algunos sueños con una casa grande, una familia, viajar, porque, no, sorry. Porque algunos sueñan con una casa grande, una familia, bajar por el mundo, tener mucho dinero, ser estrellas de rock, llegar a la luna. Hoy vamos a hablar de un tema con lo que yo sueño y con lo que muchos pueden soñar. Pero, ¿y qué tal si nos hacemos esas preguntas inesperadas que tiene un niño como Nico? ¿Por qué no caminar? Escuchar el sonido de la naturaleza, disfrutar de la comida, la lluvia, correr, jugar en la arena. ¿Y qué tal si nos preguntamos por los sueños? Esos sueños que implican conocer por qué el cielo es azul, por qué pueden volar los pájaros. El por qué, el por qué y el por qué que tiene un niño de cinco años. ¿Por qué se deben comer las verduras? ¿Por qué en vez de llover agua no llueve chocolate? No quiere hacerlo, él quiere conocer esta parte de la vida. Su sueño no es un carro, un juguete o cualquier cosa material. En esa página que les acabo de nombrar, que se llama Células para Nico, pueden encontrar como toda la forma en la que ustedes pueden donar. Resulta que Nicolás se encuentra en Colombia. Yo a ellos les hablé de una página que conocemos muy bien aquí en Canadá o en Estados Unidos que se llama GoFundMe, que es para recoger donaciones para que todos estos recaudos de dinero sean legales, que no se vayan a ir por dinero pues por otros lados, porque ustedes saben que en tema de dinero. Pero muchas personas pueden estar preguntándole, ¿podemos donar comida? ¿le podemos donar ropa? Sí, pero desde acá nos queda muy difícil enviárselo. Y Nicolás lo que necesita hoy es una célula, necesita células para poderle hacer un trasplante de médula ósea. ¿Qué se debe hacer? Hay una aplicación que se llama como GoFundMe, pero es en Colombia porque les queda mucho más fácil poder retirar el dinero cuando ya lo completen. No les dejan retirar el dinero hasta que no lo tengan completo. A hoy ellos tienen que recoger 70 millones de pesos. Más o menos estamos hablando en dólares canadienses de unos 30 mil dólares. La célula que él necesita, una sola celulita, por favor, cuídense, aliméntense bien, porque de la forma como nosotros vivamos también no estamos exentos de todas estas cosas que pueden estar llegando a pasar. Una sola célula vale un dólar o tres mil pesos colombianos, más o menos un dólar punto veinte centavos. La donación mínima son tres dólares. Ustedes van ahí a esa página que les conté, se llama Baki, como de vaca. En Colombia utilizamos algo que es, venga, ¿cuánto va a dar para la vaca? Cuando uno va a comprar trago o algo así, está, está, o va a hacer alguna fiesta. Esta aplicación se llama Baki, B-A-K-I griega. Y ahí puedes donar. Puedes donar desde tres células hasta las células que tú quieras. Sé que podemos recaudar este dinero entre más rápido lo hagamos. Nicolás tiene más oportunidades de vivir. La idea es que podamos tener en el próximo programa a Janet para que ella nos cuente, que le han dicho los médicos, cómo va su recuperación, pero cómo pueden observar o pues lo que les acabo de leer. Nicolás, pues no está muy bien en este momento. Es su última oportunidad y queremos que se salve, queremos que salga de eso. Queremos que nos siga preguntando por qué, por qué y por qué. Y nosotros tenemos que darle la respuesta. La idea es que entre todos donemos. La idea es que este domingo los queremos invitar. Ustedes saben que uno de los patrocinadores de 2 en línea TV y pues especialmente de mi programa es Obleas and Waffles to Go, es de Colombia. O sea, el domingo vamos a estar en High Park. Para todas las personas que les gustan las Obleas, todavía no tenemos un punto fijo, pero nos vamos a hacer en High Park. En la página les vamos a decir cuál va a ser nuestra ubicación. Vamos a estar en vivo desde allá con Anita, con Guillermo, si las personas pueden ir para que vayan. Para que vayan y venen a través de una Oblea. Nosotros, Oblea San Waffles to Go, por cada Oblea vendida vamos a donar un dólar y todo ese dinero se le va a ir a Nicolás. Entonces, entre más personas puedan asistir, entre más personas puedan ir o entre más personas puedan entrar a la página de Células para Nico en Baki y poder donar, no saben cuánto se los agradecería. Yo les voy a estar contando en el transcurso de los programas cómo van estas donaciones. Tranquilos, los dineros se van a ir a donde se tienen que ir. Y pues las personas que son creyentes o las que no son creyentes, Dios sabe y sabe actuar con esas personas. Les agradecería muchísimo, me tomé un tiempo de mi programa precisamente porque me ató a esta causa. Yo voy a mover redes sociales lo que más pueda, voy a escribir a las personas más famosas que yo pueda en Colombia porque entre más rápido recaudemos este dinero, pues más rápido podemos ayudar a Nico. Recuerda, célulasparanico.com con el hashtag numeral Células para Nico. Hazle share a este programa, hazle share a esta causa y sé que entre todos podemos ayudar a Nicolás. Gracias por escucharme y pues nada, ahora sí nos vamos a comerciales y ya venimos con mi invitada. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lown en el Tobicoc. Todos los miércoles a las 7 de la noche juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de migración y refugio aquí en Canadá. Mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre migración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, pisas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí en Santos & Associates, en la esquina de Kirk y Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Bueno, me cogieron acá haciendo como todas mis maromas para conectarme con mi invitado. Mi invitado ya está conectado. Ustedes ya lo van a ver aquí en Tarima. Bueno, yo veo mi celular y me veo atrasada, pero creo que ustedes ya lo están viendo allá, sobre todo en Tarima, ¿no? Si ven como si estuviera en clase de Zumba, ¿no? Aquí en el programa. Bueno, ¿quién es mi invitado? Mi invitado no es tan conectado. Mi invitado lo tengo acá, pero ya se va a conectar para que ustedes lo conozcan. Alexander Neira, colombiano. Él es financiero de una empresa en Colombia que se llama Quick Help. Y él lo que hace es números, números y números. Pero lo conocí hace muchos años cuando estábamos trabajando juntos en el banco de la vivienda y él era uno de mis clientes y vi cómo era su amor y su pasión por mantenerse fit, por mantenerse sano, por comer saludable. Yo entraba a su oficina y lo veía con su loncherita y comiendo sano. Y yo decía, ¿usted qué es lo que come? Me dice, no, pues la comida que tengo que comer normalmente. Y desde ahí iniciamos conexión. Alex en este momento es coach, pero más que yo, yo creo que Alex se puede presentar mejor y nos puede contar de su vida. Entonces, ahora sí, lo vamos a conectar. Ya Guille me está haciendo ya todas las cosas, nuestro Guille mágico que hace todas las cosas detrás de cámaras para que ya se vea a Alex. No sé si ya lo están viendo. Alex, ¿cómo estás? Hola, André, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo le va a todos? Un saludo para todas las personas que nos están viendo. Estoy acá desde Colombia, pues hablando con ustedes, aportándoles un poco de mi conocimiento para todo el tema de alimentación y entrenamiento. Sí, como decía André, pues sí, soy economista especializado en administración financiera y con una maestría en finanzas y control. Y este tema del fitness me apasiona, me apasiona muchísimo. Si bien es cierto, no soy un nutricionista, no soy un deportólogo, pues llevo muchísimos años pues entrenando y conociendo empíricamente este tema del fitness. Bueno, antes de que continúes, Alex, le quiero como contarle a las personas que nos están viendo en este momento y es que vamos a hacer dos programas con Alex, no solamente el mío, vamos a hacer dos. Más o menos por ahí en unos 15 o 20 días, Alex, vas a estar invitado en el programa de Ejercítate con Angie. Angie tiene un programa, donde el programa lo dice, él trabaja toda la parte de entrenamiento y quisimos unir esto en dos programas diferentes porque, bueno, pues ya se van a dar cuenta al final por qué realmente se trata esto, pero yo le puse al programa, solamente tú lo puedes lograr porque yo estoy involucrada en este tema. Entonces con Angie en 15 o 20 días vamos a hablar de toda la parte de entrenamiento físico, ejercicios, cómo coger el músculo, bueno, como toda la parte de entrenamiento y hoy nos vamos a enfocar en la alimentación exclusivamente porque el 70% de todos los cambios que tú puedas querer en tu cuerpo es la alimentación. Entonces ahora sí, Alex, pues sigamos, ahora sí, síguete tú presentando. Quería como aclarar esto para que sepan las personas que nos están viendo que hoy vamos a hablar de la alimentación, así que saquen notitas, anoten porque Alex nos va a dar tips que podemos tener en cuenta y que se los digo yo, ha funcionado. Entonces ahora sí sigue tú, Alex. Entonces me dices que hace cuánto iniciaste con este tema fitness de decir, oiga, quiero hacer algo diferente por mi vida. Bueno, sí, André. De cierta manera, pues a mí siempre me ha gustado el deporte desde pequeño, pues siempre he practicado diferentes disciplinas a nivel deportivo. Pues estuve de muy pequeño en temas de taekwondo, también estuve en temas de baloncesto y hace 10 años yo entré, digamos, como al tema del gimnasio, de pronto pues a ejercitarme y siempre con la idea de ver pues un mejor cuerpo, ¿no es cierto? Pero siempre entrenaba, entrenaba, entrenaba y la verdad no veía los resultados. Yo creía que con ir al gimnasio, entrenar dos horas, levantar muchísimo peso, entrenar fuertemente, pues yo iba a conseguir resultados. Pero pasaba y pasaba el tiempo y yo decía, oye, pero ¿por qué no veo esos cambios en mi cuerpo? ¿Por qué me sigo viendo igual? ¿Por qué no me veo como la gente de Instagram? Entonces uno llegaba y cogía y abría las páginas de Instagram y veía pues estos cuerpos escultulares y uno decía, pero ¿cómo hago para estar así? Entonces, pues arranqué con un tema de nutrición. Visité varios nutricionistas, pero también seguía igual. Un nutricionista que me decía, me decía, Alexander, bueno, entonces te vas a comer la palma de tu mano de proteína, te comes un pan o te puedes comer una arepita, te puedes comer una fruta. Entonces, pues yo hacía caso a lo que me decían mis nutricionistas, pero igual seguía en la misma. No veía resultados. Entonces, pues digamos que viendo esto, yo decía, no, yo necesito consultar a alguien que lo haya hecho. Una persona que tenga un cuerpo espectacular y que me diga, oye, ¿cómo lo lograste? Yo decía, oye, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo pudiste llegar a este punto? Entonces me puse a buscar y encontré a uno de mis primeros profesores, mi sensei, el que de pronto empezó a enseñarme muchas de las cosas que sé ahora. Y entonces, pues el hombre me dijo inicialmente, no, Alexander, yo no te voy a entrenar. Yo no te voy a entrenar porque tú no vas a hacer lo que yo te digo. Esto es un tema complejo, esto es un tema difícil. Yo decía, no, profe, ayúdame que yo voy a meterle la ficha, mira, yo entreno y todo el tema. Duré casi dos meses detrás del hombre hasta que me dijo, listo, Alexander, vamos a arrancar el proceso. Cuando arrancamos el proceso, pues que era más que todo también online. ¿Y eso hace cuánto fue, Alex? Esto es lo que estamos hablando hace dos años, tres años. En este momento estamos pasando las fotos de cómo estás ahorita, de cómo es tu cuerpo escultural. No se ve en el video porque, infortunadamente, uno cuando va en la calle y tiene ese cuerpo, no se nota. Solamente es cuando estás en tarima o en un bikini, pero acá estamos en vivo y en directo con el escultural cuerpo de nuestro coach. Para tener este cuerpo, ¿cuándo iniciaste este proceso? Mira, yo inicié entonces con el profesor y yo sorpresa cuando él me dijo, Mira, Alexander, esto es lo que vas a comer, esta va a ser tu dieta y este va a ser tu plan de ejercicios. Pues prácticamente estaba viendo lo mismo porque era lo mismo que yo comía siempre. Y por otro lado, eran los mismos ejercicios que yo ya sabía hacer. Entonces me puse a analizar y dije, bueno, pero también, ¿qué espero encontrar? O sea, sí, pues no me voy a poner a comer raíces de Indonesia o las nueces de Australia o el yogur de Grecia, qué sé yo. No, era la comida que uno puede comer normalmente. Pero el secreto, el secreto estaba en la medida. Era exacto los gramos que necesitaba mi cuerpo. Entonces me decía tantos gramos de arroz, tantos gramos de proteína, tantos gramos de brócoli. Y allí es donde está el secreto, en comer justamente lo que necesita tu cuerpo. Uno de pronto pues a veces puede decir, sí, yo me alimento muy bien, pero está comiendo mucho más de lo que necesita el cuerpo o mucho menos de lo que necesita el cuerpo. Entonces, este cálculo pues se hace de una manera más profesional y más detallada, con un poco de matemática. Y es decir, ¿cuántos gramos de proteína por kilo de peso debo utilizar según la contextura de mi cuerpo? Entonces hay varias clases de cuerpo, hectomorfo, mesomorfo, endomorfo. ¿Sí? Y yo tengo que saber si asigno 0.8 gramos a 1.2 gramos de proteína por kilo de peso. Y así mismo sucede con todos los alimentos, con el carbohidrato. Entonces cuando tú logras establecer tu peso, tu edad metabólica, tu índice de masa corporal, índice de grasa corporal, IMC, índice de grasa visceral, índice de altura cintura. Cuando puedes, cuando llegas a revisar todos tus pliegues cutáneos, que es lo que medimos con un caliper, con un pico, lo que se llama. Y ya con todas estas mediciones, tú puedes organizar un programa de nutrición, esto para tu cuerpo. ¿Sí? Con estas, entonces, esto fue lo que me llevó a mí a, pues, en una semana ya era un Alex completamente distinto. Al mes estaba diferente y a los seis meses ya estaba en una tarima de Mister Olimpia con una medalla de plata colgada en el cuello. Entonces, ahí es donde uno dice, sí se puede, sí se puede lograr. Pero solamente lo hiciste tú. Simplemente de disciplina. O sea, por eso el título de mi programa. Solo lo logras tú porque nadie va a comer por ti, nadie va a tener el control porque eso cuando tú, porque para las personas que nos están viendo, Alex es mi coach y el coach de Mauricio. Y es muy, la gente dirá, ¿virtual? Claro, Alex está en Colombia, nosotros estamos aquí en Canadá y hemos visto resultados y estamos viendo resultados. Y el estar con ese programa de alimentación que más adelante lo vamos a hablar, ¿cómo es que estamos haciendo nosotros con Mauricio? Es de que solamente bajo tu responsabilidad lo puedes, lo puedes hacer. Nadie más lo puede hacer por ti, ¿o no, Alex? Sí, así es. El tema es, uno tiene que tener, pues, conciencia de a dónde quieres llegar. ¿Sí? Porque el tema no es tan sencillo como simplemente comer, pero tampoco es tan imposible. O sea, si fuera tan fácil, todo mundo sería fitness. Pero si fuera tan difícil, pues, nadie podría lograrlo. Entonces, es un tema de compromiso, de saber cómo hacerlo y más que todo de buscar una muy buena orientación. A veces uno cree que se la sabe toda. Si dice, ah, bueno, yo sé entrenar, entonces estuve leyendo por internet y dice que tengo que comer esto, esto y lo otro. Y la verdad es que por internet encontramos mucha infoxicación, que llamo yo. O sea, información tóxica. Porque nos dicen muchísimas cosas que debemos hacer y entonces se nos vuelve un rollo en la cabeza. Y al final no resultamos haciendo nada o no vemos los resultados. Siempre que tenemos que buscar, pues, una persona que sepa de este tema que, y más que todo, pues, que lo haya logrado. O que haya hecho un buen cuerpo. Y, pues, obviamente, que tenga experiencia no solamente en el cuerpo con uno, sino, pues, también que haya mostrado resultados en cuerpo con las demás personas. Ya que lo mencionas, hay veces uno dice, casa de herreros, a don de palo, ¿no? Y uno hay veces ve entrenadores que dicen, soy entrenador personal o participé en tal o me enfoco en tal, o nutricionistas y los ves gorditos. Y uno dice, what? ¿Pero qué está pasando acá? O sea, eres nutricionista o estás haciendo esto, pero estás gordito. No es malo estar gordito. O sea, cada quien tiene su contextura. Pero, por ejemplo, yo que hago el tema de Zumba y Zumba Fitness, es fitness, es para estar fitness. Pues, eso es lo que me ha ayudado para mantenerme fitness. Pero antes de que continuemos, Alex, yo quiero aquí saludar a las personas porque aquí todos tus pupilos están conectando y esto me pone muy feliz. Vamos a saludar a nuestra famosísima y hermosa Claudia Francis. Picos, besos, abrazos porque es nuestra fiel seguidora. Muchísimas gracias que nos dices que nos vas a ayudar con el aporte de Aniko. Bendiciones para ti. Tenemos, bueno, Anita, que va a estar con nosotros este fin de semana. Tenemos a Harold Pardo. Tenemos a Mile Alex, que es una estudiante, una... ¿Cómo se le dice esto? Si yo te digo... ¿Cómo es estudiante? Yo sí, soy una de las personas que tú entrenas. Es una de tus pupilas. Tenemos a Natalia Hernández. Tenemos a Lucelena Belén, que también es, hola, mi entrenador. A Mayra Alejandra Mogollona. Yo sé quién es Mayrita. Mayrita, un saludo para ti. Tenemos a Mim Ha, no, Mim Aja. Es Pati, Pati le podemos decir. Ah, bueno, Pati, que también es otra persona que entrena contigo. El mejor coach que he tenido de cuatro. Oigan bien, de cuatro. Natalia Montenegro Bravo. Hola, Nati. Saludos para ti y para Rafael, tu esposo. Bueno, Alex, sigamos. Entonces, nos estabas diciendo que si todo el mundo lo pudiera lograr, pues todos estaríamos cuajados y todos estaríamos allá en tarima de Mister Olimpia, pero no son muchos los que se atreven a tener ese reto como el que tú hiciste. Y tú decías algo importante. Mira, yo soy consciente que de pronto las personas que son especialistas en el tema, nutricionistas, deportólogos, pues pueden tener el conocimiento y pues no pueden verlo reflejado en su cuerpo, ¿no? Y eso también es válido. Pero para nosotros como usuarios nos motiva mucho más, pues ver que nuestro coach, que nuestro, que nuestra, la persona que nos está dando esa asesoría, pues lo ha logrado. Yo siempre pongo el ejemplo, es como uno ir a un odontólogo que tiene los dientes, los dientes rotos, no sé, ¿sí? Que no tiene una buena odontóloga. Uno dice, bueno, si eres odontólogo, ¿por qué no tienes tus dientes bien? ¿Ves? Entonces, es buscar a esa persona que nos pueda ayudar, pero también que tenga el conocimiento y que lo haya hecho. Entonces, eso es, digamos, que es una de las primeras recomendaciones que yo le doy a una persona que quiere llegar a tener su cuerpo fit, que quiere llegar a estar bien, sus ADS marcados, que quiere llegar a tener los hombres, que queremos tener una muy buena espalda, una muy buena contextura muscular. Entonces, digamos que ese es el primer consejo. Lo primero es asesorarse y buscar un camino adecuado para llegar al objetivo. Bueno, en este momento estamos pasando fotos, Alex, de todos los cambios que tú has generado y es una cosa impresionante. O sea, yo le digo a Guille que no me las pase tan rápido, porque como ustedes se pueden dar cuenta, realmente se notan los cambios y ustedes dirán, ay, pero eso es de tiempo, eso ha pasado. No, no, son cambios de 60, 90 días. Yo tuve un cambio de esos. Yo al escoger a Alex, ¿qué me motivó? Uno, era mi amigo. Dos, el verle su cambio. Y tres, me lo encontré hace dos años exactamente en Mister Olimpia, en Expo Fitness Medellín, cuando se ganó la medalla. ¿Fue de oro o de plata, Alex? De plata, de plata. De plata. Y yo, ¿what? ¿Tú qué haces acá? Porque era mi amigo. Me dijo, André, pues me entrené, tin, tin, tin. Y mira, yo le dije, oye, yo quiero que tú me entrenes, me voy para Canadá, te llamo cuando esté allá. Pero lo que más me motivó no fue haber visto a Alex, fue haber visto a su esposa. Y creo que en este momento tú estás con tu esposa allá donde estás, ¿cierto? Sí, claro que sí. ¿Puedo decirle a Guille si de pronto puede mostrar la foto de la esposa, que es como la foto principal? No sé si la tengas de pronto ahí, Guille, a la mano. Pero bueno, preséntanos a tu esposa. Ah, bueno, listo, ¿no? Pues entonces acá, a todas las personas que nos están viendo, entonces les presento pues a mi esposa, Mabel Rodriguez, ¿sí? Ella es también atleta fitness, ¿sí? Ella es medalla de plata en Mister Olimpia Sudamérica 2018, medalla de plata en Chica Bikini Fitness Colombia 2018 y cuarto puesto en el Mister Olimpia Sudamérica 2019. Y en estos momentos pues también entra en preparación para el Mister Olimpia Sudamérica 2020, ya buscando nuestra medalla de ola. Buenísimo, aquí estamos viendo todas las fotos de tu esposa y esto realmente, tú no me motivaste, Alex, me motivó fue tu esposa, o sea, ver a tu esposa, porque yo la conocía antes, o sea, yo la veía en Facebook y verle esta transformación, esto es para las personas que quieren llegar a este punto. Una persona como yo, yo lo hablé en mi programa pasado, que ese era uno de mis sueños frustrados, no estar parada en una tarima de Miss Colombia o Miss Canada o Miss Universe, pero dije, pero quiero estar parada en una tarima de Mister Olimpia o de Miss Bikini Wellness, que bueno, tenemos tanto tema para hablar que no nos va a alcanzar los 15 minutos que nos faltan. Pero bueno, Mabel, bienvenida a Dos en Línea TV, al sofá con Andrea Hernández, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, saludos para todos. Qué rico tenerte aquí, qué rico tenerte aquí en el programa y llegó también aquí una personita súper especial que es mi esposo y ya que está Mabel, mi amor, siéntate acá, ya que está Mabel y está Alex, pues, ¿por qué yo no llamar a mi esposo también? Porque es que esta pareja nos motivó y aquí está, hola, mi amor, saluda, no tienes micrófono, pero bueno, saluda ahí en la pantallita y te pueden de pronto estar viendo, pero creo que, bueno, te puede tapar Alex y Mabel, pero bueno, aquí está Mauricio conmigo y ver a esta pareja como entrenaban juntos, la alimentación. Yo le dije un día a Mauricio, mi amor, yo quiero eso y quiero que tú estés en la tarima de Mister Olimpia. Y él me cogió, él, me cogió la caña y pues bueno, estamos montados aquí en este tren y con esta pareja maravillosa. Mabel, cuéntanos esto, ¿cómo así que tú iniciaste a empezar el mismo camino de tu esposo y decir, me voy a meter a esto? No eras una mujer deportista, no eras una mujer fitness, según lo que me contaba Alex, pero empezaste en este cuento y mira al punto que has llegado. Te admiro. Gracias. Pues, como tú dices, a mí cero gimnasio, no me gustaba nunca, nunca me gustó hacer ejercicio, pero mi esposo fue el que me motivó para tomar esa decisión. Él me decía, no, mira, entrena, porque yo solamente iba a hacer clases y me decía, no, eso no, de pronto no, no te va a funcionar, métete con el cuento de las pesas. Y él comenzó, pues, como a prepararme en ese tema, me realizó mis rutinas y yo comencé a cogerle mucho amor, empecé a ver cambios en mi cuerpo, entonces, pues, desde ahí ya me enamoré, pues, también del fitness. Así como estoy enamorada de mi esposo, pues, también me enamoré del fitness, de lo que a él también le gusta. Qué chévere, mira que, mi amor, ahora sí puedes hablar, ahora sí creo que te están escuchando. Ya estoy en el sofá con Andrea. Bueno, pues, aquí estamos, un mesesito de casados, ¿no, mi vida? Y contando. Y contando muchísimos más. Van a ser exactamente un mes por millón. Un mes por millón, amén, mi amor. Pues, nada, cuando yo le contesto a Mauricio, Mauricio dijo, bueno, cuéntame qué es eso, y yo, bueno, llamemos ya a Alex, siempre lo he querido hacer, pero no sé, y tú me corregirás, Mabel, no sé si es de los seres humanos siempre tener una motivación, y qué más motivación de la persona que amas, o de la persona que está siempre contigo, ahí como, no caigas, no decaigas, cómete esto, y en este tema que es muy psicológico, porque les cuento, nosotros con Alex empezamos hace ya cuatro meses, pero nuestro propósito y nuestro principal objetivo era matrimonio. Matrimonio, teníamos que estar fin, teníamos que estar bien, quitarnos la papá, quitarnos el cachete, quitarnos el brazo de tía, porque yo tenía trauma con mi brazo de tía, y aún lo tengo, pero queríamos estar fin de eso, no es así, mi amor, ¿cierto? Ese era como nuestro objetivo, y empezamos con Alex, no les quiero mostrar fotos mías todavía, porque esto va a ser un proceso, pero si ustedes ven las fotos, tanto de Mauricio como de las mías, son impresionantes, porque yo era flaca, yo hacía mi zumba, y todo el mundo decía, pero tú qué quieres adelgazar, pero tenía celulitis, tenía la piel no muy linda, y a medida que empecé a comer, como Alex me lo indicaba, no siendo muy juiciosa, porque lo admito y lo confieso aquí en el programa, cometía mis pecadillos, y yo le decía a Alex, no, todo bien, pero qué, yo me iba a comer a escondidas, porque esto es un tema muy difícil, o sea, es un tema de conciencia y de decir, lo estoy haciendo por mí, esto es lo que quiero lograr, y pues, hay veces cometía mis pecados, pero la semana, hace 15 días hablamos con Alex y dijimos, bueno, cuál es su próximo reto, ustedes ya se casaron, van a seguir, quieren mantenerse, y yo le dije, la verdad, queremos montarnos en una tarima, y precisamente por eso decidí hacer este programa, porque dije, quiero tenerlos a ustedes, a todas las personas que nos están viendo como testigos fehacientes de que vamos a lograr este objetivo, y Mauricio me dijo, mi amor, montémonos en una tarima, tenemos que estar allá y tenemos que ser como Alex y como Mabel, ahí estamos mostrando más fotos como Alex y como Mabel de cómo lo lograron, entonces, bueno, Alex, y tú nos decías que entonces el tema de la alimentación y el tema... Mira, André, que muchas personas también piensan que esto es de mucho tiempo, dicen, no, Alexander, lo que pasa es que yo llevo un año, dos años, tres años, lo que sea, entrenando y no veo resultados, sí, es bien, como lo que hablábamos al inicio y que fue lo que me pasó a mí, pero si uno tiene una muy buena orientación en materia de nutrición y ejercicio, pues vamos a ver los cambios que estamos viendo en las fotos que estás pasando, son cambios reales, en gente real de las personas que estoy asesorando, en donde tú en 30 días ves unos cambios espectaculares, en 120 días estás completamente fitness y sabes hacer caso, esto es un tema como mejor, es delicado, porque tienes que hacer tal cual como está en la dieta, si tú te sales de la dieta definitivamente no va a pasar nada, haz de cuenta como cuando estás haciendo, no sé, un proceso con medicamento, penicilina, sí, entonces duras 15 días tomando penicilina y vas y te tomas un shot de agua ambiente o de whisky o de, sí, te trago, dañas completamente el proceso y lo mismo pasa con la alimentación, si tú llevas 15 días haciendo dieta y vas y te comes un pedazo de chocolatina, pues no te va a pasar nada, no te vas a engordar, porque mucha gente dice, no, pues es que yo no voy a engordar, ¿por qué? porque me como un pedacito de chocolatina o porque me como una cucharada de arequipe, qué sé yo, se engorda, no se engorda, pero sí daña el proceso, toda la cadena metabólica que viene generando la alimentación, entonces ahí cuando se rompe esa cadena metabólica es básicamente atrasarse 15 días o un mes dentro del proceso, entonces de pronto hay muchas personas que eso no lo tienen en cuenta, entonces, ¿qué es lo que hacen? hacen ejercicio durante toda la semana, se alimentan, digamos que entre comillas bien, pero el fin de semana van y hacen unos pecadillos, entonces el tema es hacer un proceso limpio, hacer un proceso bien, esto no quiere decir que toda la vida vayamos a estar endietados, si yo soy gordito, pues y estoy haciendo una dieta y me descuido, el cuerpo tiene memoria, rápidamente, en menos de lo que, en menos de 15 vuelvo a estar gordito porque es que el cuerpo quiere recuperar todo lo que perdió, entonces tengo que pasar algo que se llama el umbral de la memoria del cuerpo y es, si estoy un tiempo delgado, ya después puedo empezar a comer lo que quiera porque rápidamente mi cuerpo recuerda que estuve fit, que estuve delgado y rápidamente vuelve a estar así, entonces tengo que pasar ese umbral de la memoria del cuerpo, ¿cuánto puedes tardar en pasar ese umbral? cuatro meses, entonces tienes que hacer un sacrificio de cuatro meses donde sigues rigurosamente una dieta para que después puedas darte esos lujillos de irte a pasear, de ir por allá a una playa, de comer muchas cosas, porque sabes que rápidamente a la semana siguiente, cuando llegues haces una dieta de limpieza y rápidamente vuelves a estar fin, entonces esto no es para toda la vida, no todo el tiempo tenemos que estar esclavizados a la alimentación, pero durante el tiempo que hubo el proceso, si debe ser perfecto. Bueno pues a nosotros nos pasó, realmente después del matrimonio nos descaramos y ya comamos y se notaba, pero ahorita que volvimos hace 20 días, ya otra vez volvimos como a como estaba nuestros cuerpos inicialmente y ya vamos para el otro objetivo, esto no quiere decir que, ah es que yo no me quiero montar a una tarima, este programa es para las personas que quieren ir a Mister Olimpia, no, ustedes pueden ver las fotos que estamos pasando de Alexander, síganlo en Instagram, en redes sociales como Anelo Fit, en Facebook como Alexander Neira, en donde van a ver todos estos cambios de personas que siguen el proceso con Alex para mantenerse no para una competencia, sino para estar con el cuerpo que ellos desean, nosotros hace más o menos tres meses subimos un vídeo y ya varias amigas mías han empezado proceso con Alex y es impresionante el cambio que yo digo, what? o sea, realmente esto funciona, yo quise hacer este programa, invitar a Alex para decirles a ustedes, a las personas que tienen como ese objetivo, ese objetivo siempre piensa, empieza en enero, ay me voy a poner al gimnasio, voy a ir al gimnasio, voy a pagar un año de gimnasio y esa platica se perdió. Señora, ay Anita tiene una pregunta. La piel que sobra. La piel que sobra, Alex. Después de que va uno de peso, hay piel que sobra. Mira que ese es mucho el temor, Anita, mucho el temor de las personas, entonces cuando yo estoy gordito, entonces digo, pues pucha, básicamente si me mando a hacer una lipo, pues entonces si no me hago la lipectomía, pues me va a quedar toda la piel escurrida. Claro, si hay un bajonazo, como digo yo, mejor dicho, a la maldita sea, pues va a quedar la piel escurrida. Por eso es que dentro del proceso lo que uno va haciendo es dándole espacio a la piel para que se vaya adhiriendo el músculo, ¿sí? Entonces, y eso cómo lo logro? Con la alimentación, pero también con manejo de agua, con la salida de líquidos, con el manejo de la musculación, ¿sí? Con el ejercicio para que la piel, la piel es un caucho, la piel es un esto y esto vuelve y se vuelve y se pega, ¿sí? Tendría uno que ser de verdad una persona demasiado, demasiado obesa para que le queden los pliegues o la piel escurrida, pero normalmente la piel con una muy buena alimentación, con un muy buen proceso, tiende a pegarse. Entonces, esa es la mayoría, la mayor preocupación de la gente, pero si ustedes, por ejemplo, revisan en las fotos, estamos viendo personas que han tenido, pues, un grado de obesidad, ¿sí? Donde el IMS puede superar el 30, 30 puntos, o sea, entonces uno dice, y ustedes ven los cambios y ven cómo se ha pegado la piel, entonces sí se puede. No, Alex, esto pasa, perdóname que te interrumpa, esto pasa con las mujeres embarazadas. Sí, esto pasa, exacto. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? Es una barriga. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? Exacto, Andrea, tú ves a una mujer embarazada y la ves con una panza gigante y ya después que salen del embarazo, pues, obviamente, se va pegando la piel. Mi esposa, nosotros llevamos 20 años de casado y tenemos un hijo de 16 años y, pues, obviamente, ella tuvo la barriga así de grande y hoy en día es medalla de plata en Mister Olimpia. Entonces, el tema es que sí se puede. Sí se puede, sí se puede, Alex. Pues, yo no sé por qué pasa esto en mi programa siempre y es que ya me toca empezar como a cortar un poquito porque ya viene el otro programa. Te voy a dejar terminar con lo que me vas a contar, pero vamos a hacer algo, Alex, y es que yo voy a hacer un programa especial con todo el tema de qué hacer mercado, cómo hacer el mercado, cómo comprar las cosas y lo voy a hacer con base en el proceso que estamos haciendo, Mauricio y yo, contigo, porque las personas que están acá con Mauricio ya iniciamos este proceso, ya llevamos, esta semana iniciamos ya la dieta, 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 hicimos un tema de limpieza, ya iniciamos dieta, dieta, es un tema muy challenge, ahorita Anita me dijo, ¿quieres tomar café? No puedo tomar café y amo el café, pero, pues, son, son cosas y objetivos que tenemos que lograr. ¿Por qué no se puede tomar café? ¿Por qué no se puede tomar café, Alex? Respóndemelo a mí también, por favor. ¿Por qué no se puede tomar café? ¿Por qué no se puede tomar café? ¿Por qué no se puede tomar café? Mauricio lo toma, pero ¿por qué no? De hecho, en mi dieta, en mi dieta, tienes café, tengo un café, y tengo un café, un café negro, todo lo que está. Exacto, sí, entonces, eso podemos comer muchas cosas. Pero eso se llama ley de morfis, solamente se lo dice. Tenemos malteadas, tenemos hamburguesas, tenemos pizza, lo que pasa es que todo es a su debido tiempo, ¿no? No, y no solamente a su debido tiempo, chicas, les voy a contar la verdad. Nuestro cuerpo es el más desagradecido de toda la vida porque a mí nunca me ha puesto malteada, ni pizza, ni chicharrón. Pero a Mauricio sí le ha puesto hamburguesas, pizzas, chicharrón, y llegó un punto en que un día peleamos los dos, y yo, pero ¿por qué a ti, Alex, si te da esa dieta tan rica y a mí me da esa dieta tan horrible? Y peleamos, le peleé, o sea, literalmente le dejé de hablar porque me dio mal genio, porque no me podía comer una hamburguesa como él. Entonces yo le decía a Alex, ¿por qué Mauricio sí puede? Y me dice, porque desafortunadamente, André, el cuerpo de las mujeres, ¿cómo fue que me dijiste? ¿Es menos reactivo? Sí, es diferente, digámoslo así, o sea, pues somos cuerpos distintos, metabólicamente distintos. Ahora, los hombres lo que buscamos es un crecimiento de la masa muscular, vernos grandes. Las mujeres lo que buscan es ver un cuerpo más alineado, mucho más encajado, mucho más definido, más delgada. Entonces también para esos fines hay una alimentación específica. De pronto una niña que me diga, no, lo que pasa es que yo quiero ser body, body fitness, entonces de las que tienen masa muscular, entonces muy probablemente pues vamos a comer ese tipo de cosas. Pero para una mujer es conservar la línea y la alimentación es diferente. Es un tema de depletar el músculo y de verse marcada. Bueno, Alex, definitivamente vamos a tener que hacer una versión número dos para que nos cuentes, nos sigas contando todas esas cosas porque eso es otro. Está el body, el wellness, el bikini. ¿Cuál es el que yo voy a participar? ¿Qué es mi objetivo para febrero, bikini? Yo voy a estar en bikini fitness. Vamos a apuntarle al bikini fitness. Le vamos a apuntar al bikini. Yo quiero estar ahí como Mabel. Pues nada, Alex, danos los últimos consejitos. Despídete de las personas, que te sigan en tus redes. Amado, muchísimas gracias mi amor por venir y por estar aquí presente diciéndole a la gente, vamos a hacerlo. Y por compartir lo que llamamos un sueño no cumplido que se va a empezar a cumplir, que básicamente es ahí por donde estamos invitando a todas las personas a que cumplan su sueño, a que sigan trabajando día a día en el sueño, en diferentes sueños. En este caso es el sueño deportivo, el sueño de verse bien, el sueño de que a través del ejercicio te puedes ver bien, te puedes sentir bien y puedes tener un objetivo, un gol que te haga levantarte todos los días a hacer lo mejor de ti. Y qué más bonito que en pareja, qué más bonito que en pareja, eso es como el corte. Alex, me tocó cortarte otra vez, tengo a Yanita. Bueno, listo, no te preocupes. Me tocó cortarte. Nos veremos próximamente. Búsquenme en mis redes, me encuentran como Anelofit, Alexander Neira Lozano, Anelofit. Me encuentran también en mi fanpage de Facebook como Anelofit. Las personas que quieran unos tips, que quieran unos contactos, por ahí me pueden escribir. Yo normalmente trato de responderle al 100% de las personas que me escriben. Entonces, ahí en Instagram me encuentran como Anelofit y pueden hacer sus consultas, que voy a estar atento para responderles todo lo que necesiten. Bueno, Alex Mabel, muchísimas gracias por estar en mi programa. El tiempo se pasa volando. Los invito de nuevo a ustedes dos y a todas las personas que aún siguen conectadas y a las que nos van a ver en toda esta semana. Una célula para Nico. Vamos a empezar a postear toda la información. Recuerden que Nico nos necesita y nosotros necesitamos a él en este mundo. Muchísimas gracias para todos. Sigan conectados con 12 Línea TV. Ya llegó por acá el Pastor Ronald. Ya vamos a empezar a todas esas bonitos mensajes de vida abundante. Que tengan un excelente fin de semana. Y no olviden, sábado 24 de agosto, el cumpleaños de Andrea Hernández. Chao, un abrazo. Chao, Alex. Dios te bendiga. Chao, un abrazo a todos. Gracias. Que estén bien. Chao.